muchísimas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes hoy te traemos una decoración sencilla de un moño de mini empezamos el moño será color de rosa pero el color es tu elección y también necesitaremos una pieza de fondant blanca y presentados los ingredientes ahora lo que haremos a continuación agregar el color a nuestro fondant moldeamos muy bien mezclamos integramos y listo daremos estabilidad al fondant agregando una porción de cmc integramos y listo ahora vamos a espolvorear un poco de fécula de maíz en el área donde vamos a moldear este fondant y con un rodillo extenderemos muy bien este fondant de esta forma sólo guíate por lo que estoy haciendo más que explicación es cuestión de observar y una vez que extendemos muy bien nuestro fondant según el tamaño deseado del moño cortamos con un exacto haciendo este tipo de forma en nuestro fondant y ya es opcional si le quieres pasar una vez más el rodillo para extender un poco más y coloco estos cilindros de cartón y añadimos de esta forma coloca tu pieza de fondant en papel pergamino o wax paper siguiente paso con tus dedos ejerce ligera presión hacia adentro de esta forma más o menos obtenemos algo así tomas nuevamente una pequeña porción de fondant la extiendes muy bien y nuevamente con tu sacto haces este corte y añades aquí en la unión de este moño y listo y como ves prácticamente este moño de mini ya está listo pero nos falta un último paso nuevamente estoy extendiendo fondant y con la ayuda de unas duñas vamos a hacer esto para obtener esos círculos porque estos círculos son los que me van a ayudar a colocar en el moño para darle ese toque final en esta ocasión utilizaré blancos y bueno prácticamente aquí no hay mucho que explicar aquí tengo agua y con la ayuda de este pincel estoy colocando las piezas sobre el moño algunos círculos los corte a la mitad para colocar a las orillas de el moño y así se viera más lindo y aquí está nuestro resultado este lindo moño lo hice con dos días de anticipación para darle tiempo al cmc que endureciera muy bien dos días después es cuando le retiro estos tubos de cartón con mucho cuidado y bueno aquí está ya ahora sí nuestro resultado final espero que te sirva esta decoración cuando tengas un pastel con tema de mini o algún otro tema claro cambiándole el color hemos llegado al final y como siempre te agradezco todo el apoyo a nuestro canal cuídate mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye